Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. En el día de hoy, y siguiendo nuestra nueva tónica de ofertar recetas vegetarianas, vamos a hablar del arroz con quimombo. Podemos decir que el quimombo es un vegetal extremadamente nutritivo y pongo como hecho que cuando el quimombo es cosechado, hay que esperar y sembrar un sembradío suave para volver a sembrar quimombo porque si una cosecha inmediatamente, o sea, se sucede a lo anterior, el quimombo no se da. Esto quiere decir que la cosecha recogida ha succionado enormes cantidades de nutrientes de la tierra. Del arroz y los demás componentes de estas recetas, pues bueno, lo verán cuando la consulten. Quiero aprovechar esta oportunidad para explicarles el significado de este título que tenemos aquí y es que el pasado día 5 del presente mes de junio fui honrado con el título de un juicio ilustre del municipio de Cerro delante de todas las autoridades municipales y realmente me sentí muy complacido. Estaba presente en la directora de hospital. Después me hicimos un video con el decano de la facultad de medicina y ellos también se han sentido regocijados de esta extinción de la cual han recibido muchos cientos de felicitaciones y yo quería pasar esta oportunidad sin mostrárselos a ustedes. Ya se va despidiendo de ustedes el doctor Quirantes, hasta el próximo artículo.